Quizás los dragones sean el objetivo más importante de League of Legends. Sin embargo, su nivel de importancia variará mucho dependiendo de aspectos como la composición del equipo, el estado del mapa y el tipo de dragón que aparezca. Aquí es donde muchos jugadores se equivocan y arruinan sus partidas una y otra vez buscando al dragón en los peores momentos posibles sin aprender de sus errores, ya que matar al dragón es mucho más complejo de lo que la mayoría parece creer. Muchos jugadores intentan ir por el dragón al ver una oportunidad, sin comprender bien, en la mayoría de los casos, los riesgos o las recompensas. Hoy simplificaremos este tema y te dejaremos toda la información que necesitas para asegurarte de matar dragones en el momento adecuado y evitar perder partidas de forma innecesaria. ¡Comencemos! Con el fin de tomar decisiones adecuadas en torno al dragón, primero debemos hablar sobre el valor de cada uno. La mayoría de los analistas califican a los dragones en este orden. El mejor es el de las montañas, luego el infernal y el de las nubes y el de los océanos son casi iguales en términos de fuerza. Abordemos primero el último par. ¿Por qué el de los océanos y el de las nubes están al final? El de los océanos restaura un 2.5% de tu vida faltante cada 5 segundos. Imagina que perdiste 200 de vida. Eso significa que el de los océanos te otorgará 5 de vida cada 5 segundos. Por otro lado, el de las nubes otorga 12 de aceleración de habilidad en tu definitiva por acumulación. Esto no es particularmente útil, ya que no siempre estás lanzando tu definitiva en cuanto vuelva a estar disponible, como las habilidades básicas. Sin duda puede ser útil en campeones que tienen definitivas de alto impacto, como Kartus, Soraka o Shen. De lo contrario, no es una mejora tan fuerte. El siguiente es el infernal, que otorga 4% de poder de habilidad o daño de ataque adicionales. Echemos un vistazo a cuánto es esto en realidad. Ari tiene un armado normal para el juego medio, uno que generalmente tendrías a los 15 o 16 minutos de la partida. Matar al dragón infernal le daría tan solo 6 de poder de habilidad. Además, el infernal solo beneficia a cerca de 3 campeones en una composición de equipo normal. Los tanques no obtienen casi ningún beneficio. Esto no quiere decir que la mejora del infernal sea inútil. Progresa decentemente con el transcurso de la partida, pero para una gran parte de ella, incluso los campeones que se benefician de la mejora realmente no sentirán tanto sus efectos. Por último, está el dragón de las montañas. La mejora te da un 6% de bonificación de resistencias. En un campeón regular, deberías tener alrededor de 54 de armadura y 34 de resistencia mágica más o menos al nivel 10. Dicho esto, al igual que el infernal, durante el juego temprano esto es bastante irrelevante e imperceptible para la mayoría de los campeones en el mapa. Bueno, ¿y por qué minimizamos tanto la fuerza de los dragones? El gran problema es que los jugadores a menudo fuerzan demasiado una jugada para conseguir un dragón cuando las mejoras no son tan importantes al inicio. La recompensa más importante al derrotar dragones es la gran mejora del alma que se obtiene después de matar al cuarto. Las mejoras individuales son casi imperceptibles, lo que significa que hay muchas estrategias que implican entregar uno o varios dragones con el fin de obtener la ventaja sobre tu ponente. Pero incluso entonces, algunos analistas han comenzado a llevar ese pensamiento un paso más allá, donde ideas como renunciar por completo al alma del dragón o ni siquiera quererla tú mismo son decisiones estratégicas reales que podrías tomar. De hecho, hubo un juego muy interesante durante la gran final de 2020 entre Damgon y Sonning el año pasado. Sonning ya contaba con tres dragones y el dragón final para su punto de alma estaba apareciendo. Sonning claramente debería luchar por este cuarto dragón, ¿no? Bueno, algunos analistas creen que no deberían hacerlo, por varias razones. Uno, Damgon tenía la ventaja de oro y una composición para pelear mucho mejor con un horn en lugar de una fiora que prefería hacer empuje dividido. Como era de esperar, Damgon ganó esta pelea con esas ventajas. Pero la parte en la que nos gustaría enfocarnos es en cómo Sonning podría haber estado pero en el juego, si realmente hubieran ganado la pelea y se hubieran apoderado del alma del dragón. Como dijimos, Damgon tiene la mejor composición para pelear. Si Sonning se hubiera llevado el alma, eso significaría que el dragón ancestral aparecería a partir de ahora, que es la mejora más poderosa del juego. Eso obligaría a Sonning a pelear en equipo cada vez que aparezca. Mientras que si no tomaran el alma del dragón, puede seguir cediendo dragones de las nubes que no valen tanto como discutimos recientemente. Bien, ¿estamos entendiendo a qué nos referimos? Es genial saberlo, aunque no es como si pudieras decirlo en una partida clasificatoria sin que todo tu equipo se moleste. Bueno, el objetivo no es que tomes decisiones teóricas alocadas que incluso los contendientes al campeonato mundial no han comenzado a tomar. Se trata más de comprender que conseguir un dragón no debería ser un enfoque donde ganarlo sea bueno y perderlo sea malo. Uno de los errores recurrentes más grandes que notamos en partidas de lo bajo es lo intensos que pueden ser los jugadores cuando se trata de los dragones en general. Constantemente vemos algunas jugadas bastante desesperadas para ganar un solo dragón sin importancia. Saber qué dragones son realmente importantes puede ayudarte a analizar el riesgo y la recompensa de disputar cada uno contra tus oponentes. Por lo general, hay tres puntos importantes que debes tener en cuenta al decidir si debes competir o no por un dragón. Uno, las ventajas numéricas y la proximidad del enemigo. Dos, el control de visión sobre el área. Tres, el poder actual de ambos equipos. Esto puede provenir de ventajas de oro o aumentos de poder de campeón específicos. Comenzando por el primer punto, constantemente vemos jungleros de lo bajo ir por el dragón solo porque sí, sin pleno conocimiento de dónde están todos en el mapa. Viego en este caso va por el dragón de los océanos casi sin visión de los campeones enemigos en el mapa. Esto fue un gran error, ya que varios de sus oponentes estaban muy cerca y tenían los números en contra, pues su propio equipo ni siquiera estaba cerca. Todo esto resultó en un gran asesinato para Zed, sin importar que Viego obtuviera la mejora. Como dijimos, tener en cuenta los riesgos contra las recompensas de cada dragón es el camino al éxito. El riesgo de darles un gran asesinato aquí definitivamente no valía un solo dragón de los océanos. Viego consiguió un dragón más y puso a su equipo a un dragón de obtener el alma en esta partida. Desafortunadamente, el asesinato anterior frenó su propio progreso y permitió que el equipo azul se estabilizara. Con el aumento de poder masivo de Kale, Bane y Lulu, ya no importaba que el equipo rojo tuviera una ventaja de dragón, ya que no podían adquirir más dragones para conseguir la mejora de alma. Por lo tanto, todos los anteriores que obtuvieron fueron completamente en vano. Cada vez que pueda seguir la regla 1 para adquirir dragones, debería hacer la captura increíblemente simple. Como ejemplo, en esta partida, Nidalee ve a Lee sin enemigo tratando de emboscar el carril superior, así que inmediatamente se dirige al dragón y lo toma sin problema alguno. Este es el tipo de dragones que quieres conseguir desde el principio. Como dijimos, la mejora infernal y de las montañas casi no sirven al inicio, lo que significa que el riesgo que debes tomar por ellos en el juego temprano debería ser casi nulo, de lo contrario probablemente no valgan la pena. En cuanto a la regla número 2 con respecto al control de la visión, tenemos un muy buen ejemplo de cómo se debe hacer. Rakan está jugando muy bien preparando al dragón, incluso más de un minuto antes de que aparezca. Ya está en el río colocando sentinelas y toma el escurridizo para asegurarse de que el equipo enemigo no lo tome. También hace algo que recomendamos que cada jugador de soporte haga, colocar todos sus sentinelas e inmediatamente retirarse para comprar más. Esa es una forma fantástica de obtener más control de la visión al simplemente tener acceso a más sentinelas normales y de control que tus oponentes para cuando el objetivo aparezca. Rakan luego regresa y junto con su equipo, establece un control de visión total sobre el área antes de que el dragón aparezca. Esta es la parte de aprendizaje de este video. Si cambiamos a la perspectiva del equipo azul, en el minimapa se puede observar que tienen una visión muy limitada del área alrededor del dragón. ¿Y qué hacen? Bueno, simplemente lo dejan. Este es un gran ejemplo de una buena estrategia de ambos lados. El equipo rojo, siguiendo a Rakan, estableció un excelente control de visión sobre el dragón. El equipo azul, al notar que estupearon su control de la visión, decidió que el dragón no valía la pena el riesgo de pelear mientras el enemigo podía verlos. Sí, se siente mal cederlo, pero definitivamente es mejor pelear por el cuarto en términos parejos que pelear por el tercero en una gran desventaja de visión. Por último, esta es la tercera regla. Pelear por el dragón solo cuando sabes que realmente puedes vencer a tus oponentes. Ya insinuamos esto durante uno de los segmentos anteriores, donde hablamos del aumento de poder. Incluso si tienes el mismo oro que tus oponentes, quizás sea buena idea pelear contra un equipo con campeones fuertes en el juego temprano. Un dragón no vale el riesgo de perder esa pelea al principio de la partida. También hay que considerar el aumento de poder de los objetos completos. Es posible que tengas oro de súbditos y asesinatos similares a tus oponentes, pero tal vez hayan completado sus objetos principales primero mientras tú solo tengas componentes. Lo más sensato podría ser ceder ese dragón, ya que pelear contra campeones con objetos completados no equipara el riesgo de perder la pelea. La regla 3 tiende a ser la más frustrante de todas en la cola individual, ya que es la que los jugadores rompen más a menudo. Por ejemplo, en este video podemos ver al equipo azul con una considerable desventaja de oro. Renunciar al dragón aquí es definitivamente la idea correcta, ya que solo es el segundo. Hay mucho tiempo para alcanzar al equipo enemigo antes de que amenace con apoderarse del alma. Kled se da cuenta de esto y hace la jugada correcta al no moverse del carril superior. Desafortunadamente, su equipo decide pelear y muere en el objetivo. ¿Quieres saber la mejor parte? Que podemos ver cómo los sigan con signos de interrogación a pesar de hacer la jugada correcta. Cuando se trata de situaciones como esta, el único consejo que podemos ofrecer es aprender de ello e ignorar las críticas de compañeros de equipo desconocidos. No puedes controlar sus acciones, pero definitivamente puedes aprender de las tuyas y convertirte en el mejor jugador. Saber cuándo conceder un objetivo y cuándo pelear por él te hará un mejor jugador a largo plazo, y bien vale la pena cualquier queja que puedas recibir por ello. A fin de cuentas, tomar decisiones alrededor del dragón no debería ser tan difícil. La única parte complicada es entender el riesgo y las recompensas de obtenerlo. Sin embargo, muchos jugadores tienen dificultades para ver cuánto valora en este objetivo. Esperamos que esta guía te ayude a fundamentar tus expectativas sobre el valor de dragones y te ayude a tomar mejores decisiones al respecto. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias por vernos y hasta la próxima.